Antes de empezar con el siguiente video, te invito para que descargues OneFootball, la magnífica aplicación que te trae la Bundesliga totalmente gratis. Aparte de eso, si te gusta la información del glorioso deportivo Cali, ¿qué estás esperando para descargarla? La aplicación es gratis, gratis, gratis y está disponible para Android y para IOTS porque los hinchas del glorioso utilizan OneFootball. Bueno señoras y señores, arranca este campeonato para Deportivo Cali segundo semestre año 2021. Muchos de ustedes ya saben las fechas que tiene Deportivo Cali que jugar, dónde jugará, en condición de local o visitante, pero sé que hay muchas personas que también desconocen esta información y sería bueno informarles. Regresa el fútbol este fin de semana, la liga regresa nuevamente con dos equipos nuevos en la categoría A que para mí siempre han sido de la A, como es el Atlético Huila y el Deportes Quindío, dos equipos que en mi concepto son históricos de primera, no son equipos de segunda, como es el caso de Uni Autónoma, como es el caso de Orso Marzo, entre otros, que son equipos nacidos en la B. Estos equipos se han graduado y han hecho parte de la historia del fútbol colombiano. Ahora, vamos a analizar el calendario que tiene el conjunto verde y blanco y antes de esto quiero comentarle que yo espero este Deportivo Cali muestre cosas diferentes este semestre porque la excusa de que vamos avanzando, no, este Deportivo Cali tiene que cumplir metas y este año, con la incursión de Harold Preciado y de la recuperación de Michael Ortega, yo espero ver goles en el Deportivo Cali, los goles que le faltaron el semestre pasado porque teníamos un problema horrible de empatitis, teníamos un problema horrible de hacer goles, yo espero que con Vázquez, con Gastón, con Michael Ortega, con este muchacho preciado, el Deportivo Cali tenga peso adelante. Atrás, no se ha contratado a nadie, creo yo que hace falta un central, lo digo desde que estamos empezando porque después van a decir, Juancho, pero vos no dijiste nada, hace falta un central. El técnico Arias seguramente le va a dar la capacidad y la oportunidad a Marsiglia, ojalá ese muchacho aproveche, pero para mí sigue haciendo falta un central, luego de la lesión de Jorge Arias que lo venía haciendo muy bien con Deportivo Cali, lastimosamente el muchacho, rotura de ligamento cruzado. ¿Qué se viene para Deportivo Cali el día domingo, a las 8 de la noche? Ese partido, si Dios nos lo permite, vamos a estar narrándolo aquí, en directo, para que usted entre, si no lo puede ver, lo escucha por las crónicas de Juancho. Voy a estar interpretándolo, narrando, comentándolo, leyéndolo a usted, como siempre lo hemos hecho. Deportivo Cali visitará el conjunto de Independiente Santa Fe. Ese partido, para mí en el papel complicadito, no es perdible, pero puede el Deportivo Cali y tal vez sacar un empate. Y la victoria, sí es un poco complicada. Aparte de eso, el equipo viene apenas con una pretemporada, no ha jugado partidos amistosos, igual Santa Fe, entonces no será un partido con mucho vértigo, y seguramente, vamos a notar, el cansancio físico de algunos jugadores, y a medida que vayan transcurriendo los partidos, vamos a ir analizando un mejor fútbol de Deportivo Cali. En la segunda fecha, Deportivo Cali, se medirá ante el conjunto deportivo independiente Medellín. Ese partido lo hará en el Estadio Monumental de Palma Seca. Ese partido para mí, ganable, en el papel para Deportivo Cali. El tercer partido ante Atlético Bucaramanga, ganable también. Ahí, matemáticamente, mis cálculos, yo diría que contra Bucaramanga, el Cali como mínimo, siete puntos. Siete puntos hasta acá. Aquí ya se comienza a complicar la cosa. Deportivo Cali va a tener que ir luego a la Atanasio Girardot, en la fecha cuatro, a enfrentarse a Atlético Nacional. Ese partido es complicado. Es perdible para mí en el papel, pero no estoy diciendo que el Cali lo vaya a perder, escúcheme bien. Estoy diciendo que en el papel es perdible, pero en la cancha, espero que el Deportivo Cali muestre otra cosa. Luego, se vuelve a Palma Seca, en la fecha número cinco, para recibir a Millonarios. Ese partido es parejo también. Luego, se visita Alianza Petrolera, cancha donde el Deportivo Cali le cuesta ganar, ¿no? Le cuesta ganar a Deportivo Cali en esa cancha de Alianza Petrolera, en condición de visitante. Complicado. En la fecha siete, recibe al conjunto de Junior de Barranquilla. Partido complicado también. Luego, tendrá que visitar en la fecha número ocho al Deportivo Pasto, allá en el Galeras. Ese partido también es complicado, aunque la última vez el Deportivo Cali sacó un buen resultado. Luego, se viene el Clásico, en la fecha número nueve. Estadio Monumental de Palma Seca, Deportivo Cali, América de Cali. Ayayay. Usted ya sabe cómo son los clásicos, que son otro partido totalmente aparte. Luego, se visita el campeón, al Deporte Estolima, en el Estadio Manuel Murillo Toro. Y aquí terminarían, por lo menos, los primeros diez partidos del Deportivo Cali. Vamos a analizar los otros diez compromisos que tiene el conjunto verde y blanco, porque, de momento, para mí está complicada la cosa. Se recibe al Deportivo Pereira, esta vez ojalá el Deportivo Cali lo pueda liquidar, porque recordemos que la vez pasada lo ganaba. Y en el último minuto, el conjunto del Deportivo Pereira terminó empatando el compromiso. Se visita Envigado, en la ciudad de Envigado. Luego, se recibe el conjunto de Seguro La Equidad, equipo el cual ha sido bestia negra para el Deportivo Cali. Si no, pregúntele a Juancho cómo se ha enojado cuando este equipo lo ha sacado al Deportivo Cali de instancias definitivas. Luego, en la fecha número 14, vamos al Pascual Guerrero a jugar el Clásico nuevamente con América. En la fecha número 15, se visita Río Negro Águilas. Partido complicadito. Luego, el Deportivo Cali tendrá que verse la cara ante el conjunto de Patriotas en condición de local, para mí ganable ese partido. Luego, tenemos que ir a la ciudad de Huila, de Neiva, donde enfrentaremos a este Atlético Huila en el Plaza Salsit. Luego, iremos al Estadio Monumental de Palma Seca en la fecha número 18 a enfrentarnos con el Deporte Esquindío, partido también que en el papel es ganable. Se jugará en el Jaraguay de Montería en la fecha número 19 y en la fecha número 20 se recibe al Blanco Blanco de Manizales en el Estadio Monumental de Palma Seca. El Cali cerrará de local en su patio. Ojalá, cuando lleguemos a esta fecha, ya el Deportivo Cali esté totalmente clasificado. Vuelvo y le repito los partidos. Santa Példiga Domingo, local, visitante, perdón, Medellín, local, Bucaramanga, local, nacional, visitante, millonario, local, alianza, visitante, junior, local, pasto, visitante, América, local, Tolima, visitante, Pereira, local, envigado, visitante, la equidad, local, América, visitante nuevamente, Águilas Doradas, visitante, Patriota, local, Huila, visitante, Quindío, local, Jaguares, visitante, y cerramos ante el conjunto del Blanco Blanco de Manizales. Lo digo así para que usted tome papel y lápiz y apunte por ahí. Hay gente que sé que de pronto su celular no tiene mucha capacidad o sus medios. Entonces apunte ahí los partidos. Ahí vamos a estar hablando, vamos a estar analizando partido tras partido. Esto es lo que se nos viene. Se nos vienen 20 crónicas, señoras y señores, después de partidos. Espero poder transmitir los partidos en directo del Deportivo Cali la gran mayoría. Recordemos también que hago crónica deportiva de América, de Millonarios, de Junior, de Nacional, porque en realidad hablamos del fútbol colombiano en general. Solamente que el equipo al cual le hacemos como un poquito más de cubrimiento es al Deportivo Cali por la afinidad que tengo con muchas personas allegadas al club. Bueno amigo, hágame saber usted en los comentarios qué piensa usted de este calendario que tiene el Deportivo Cali. lo ve parejo, ve usted que el Deportivo Cali puede clasificarse, no sé, en la fecha número 13, en la fecha número 16. Hágamelo saber usted en los comentarios. Para mí, los primeros 10 partidos complicados. Arranca con Santa Fe y Medellín y en la fecha 4 y 5 Nacional y Millonarios. Y veo por allá que en la fecha número 7 y la fecha número 9 es el Junior, el América y en la 10 el Tolima. Para mí está complicado los primeros 10 partidos del Cali. Vuelvo y le repito, no sé para usted, hágamelo saber en los comentarios. Esperemos este Deportivo Cali muestre que está para cosas grandes. El Deportivo Cali ha hecho trabajo muscular, ha hecho trabajo de definición en portería a sus delanteros. Recordemos que esta fue una palencia por la cual el Deportivo Cali contrató a Harold Preciado y que se espera corregir. Vamos a ver con qué se viene este Deportivo Cali para este segundo semestre. hincha el Deportivo Cali un abrazo, Dios me lo bendiga, gracias por estar suscrito al canal y no olvide compartir este video, dejar su like y un comentario de forma respetuosa, le recuerdo. No siendo más le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima.